Croma Croma es el quinto montaje de Tercer Abstracto y es un montaje que es el resultado de una investigación escénica en torno a la teoría del color de Joseph Albers. Este pintor propone que el color no es una cosa en sí, sino que depende del contexto y la interacción en donde este color esté puesto. ¿Acaso un azul es siempre un azul? ¿Qué pasa si está al lado de un rojo o al lado de un verde? ¿Qué pasaría si nosotros desplazamos esa pregunta por el color hacia otro campo? Y es desde ahí que nosotros comenzamos una investigación escénica en torno al ojo de la cámara. La obra es sobre una producción de cinematográfica que va realizando un cortometraje y a medida que la narración avanza se va viendo que en realidad no es solo ese el único punto de vista, sino que podrían haber otros muchos más. Uno de los puntos más claves de la investigación de esta obra fue la otredad, porque el punto de vista desde el que uno ve lo otro es clave para definirse tanto a sí mismo como a ese otro, pero a la vez ese otro no se define a sí mismo como uno lo ve. Por ejemplo, si comparamos Occidente con Oriente, ¿Oriente realmente se define en base al prejuicio o al estudio de acuerdo a nuestra cosmovisión, cultura, relaciones sociales? No, o no se sabe realmente. Entonces es muy difícil entrar en la interpretación de una realidad si no es naciendo en esa misma realidad, pero si no hay otra visión viendo ese elemento desde otro punto de vista, la lectura de esa realidad y su definición no se completa tanto. Y eso es algo que se trabaja mucho dentro de esta obra, sobre todo a nivel de ficción. ¿Cuáles son realmente las capas de ficción que estamos viviendo? ¿Y cuáles son las que va a ver el público? Y ahí es un punto muy interesante. Hemos armado una serie de capas y de construcciones que dan espacio para que el espectador entre en este juego de percepción. Las actuaciones son muy dinámicas, el diseño está muy elaborado, explota en esta idea del color y la obra se enmarca dentro del ciclo Teatro Hoy 2017. Es por eso que vamos a tener funciones entre el 3 y el 25 de junio en el Teatro Camilo Enríquez, ubicado en Amunategui 31, Santiago Centro, a unos pasos del Metromoneda. Las funciones son de jueves a sábado a las 8 y media y el domingo a las 7 y media. ¡Los esperamos a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!